... Tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta. Gracias. Buenos días. Imagino que como jefe de gabinete estará al tanto del escándalo que tiene que ver con los aportantes trucho en la campaña de su partido político de Cambiemos durante el año 2017 y 2015. Hasta este momento ya suman más de mil personas las detectadas. Entre estas personas hay beneficiarios de programas sociales, de monotributo social, pero además hay personas como el caso del Intendente de la Ciudad donde vivo, de Carlos Arroyo, Intendente de su partido político que también ha denunciado no ha aportado los 50 mil pesos que figuran que ha aportado. Tengo cuatro preguntas en relación a este delito que tiene que ver con la usurpación de identidad y el lavado de activos. La primera es si ha utilizado el gobierno la base de datos de programas sociales y monotributo social para rendir su campaña electoral. La segunda, si es verdad que recibieron el 90% de los aportes en efectivo. La tercera, sabiendo que la ley de financiamiento de los partidos políticos indica que el responsable del financiamiento en campaña es la presidenta del partido político, cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal y la tesorera. Mi pregunta es si van a dejar de presionar al Poder Judicial para que pueda investigar cómo corresponde y que efectivamente se sepa qué pasó, cuáles fueron las características, de dónde salió este dinero, quiénes fueron los aportantes y si de ser así que la justicia termine de resolver que existió este delito, si efectivamente le van a permitir al Poder Judicial cumpla con la sentencia prevista que tiene que ver con la inhabilitación de cargos públicos a la actual gobernadora Vidal de 6 meses a 10 años. Por el momento se estipulan que son entre 80 y 100 millones de pesos los que están falsamente declarados. Si me puede contestar quién puso ese dinero y de dónde salió ese dinero. Gracias. Gracias señora diputada.